Es que para mí es una broma, yo estaba ahí a los 10 días ya me quedé a la mierda, pero bueno. Sí, también es una garcha. Dios, ¿qué tiene Marianito? El Diego. Y vemos el vaso pequeño de Farnet. Él está colgado. Esto va a estar colgado. Mira, vamos a tratar de hablar, Diego. ¿Para qué? Mira. ¿Sabés por qué hacemos esto? Mira, mira, una expedición de la carne. Somos tres para comer esto, no sé si va a alcanzar. Todo bien, loco. Cuidado, bueno. Cuidado con lo que filmás, Ernesto. Toma, tomo así, salgo yo, pues. El más peor es el más peor. ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Se mostré para comer la carne? Cacho, cortá. Mirame los chorizos, querido. Esto es una pasada. Esto no es nada. Lo que más me costó fue matar la vaca. Y así los chorizos. Puede traer una faena, churizos, y así los chorizos todo en una tarde cuesta. Qué jodido. Encima con carne de gato, loco. Con ese cuchillito, tío. No es moco de pavo, hermano, ¿eh? No es moco de pavo, hermano, churizos, y así los chorizos.